Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros el unboxing del catálogo número 11 de Oriflame. Vamos a ver qué es lo que viene en la cajita del pedido número 11. Tengo la cajita aquí, me llegó esta mañana, como podéis ver la tengo sin abrir, solo le he quitado una pestañita para poder abrirla más rapidito con vosotros. Y vamos a comenzar, ¿no? Antes de comenzar el vídeo quiero enseñaros y recomendaros el labial que llevo puesto. Es de Oriflame, los nuevos de... estos de aquí, ¿vale? Son cremositos, me encanta el olor que tienen los labiales de Oriflame, no solo este, sino todos los demás. Huelen como a sandía, o al menos así me huelen a mí. En concreto, este es el Magenta Manía en el tono 35-158. Y como podéis ver, bueno, es de los nuevos que salieron hace un par de catálogos. Y me encanta, estoy súper enamorada de estos labiales. Tengo que decir que son muy cremositos, como podéis ver, y se llevan súper cómodamente. Yo prefiero este acabado, aunque los mates me encantan, pero prefiero tener el labio cómodo antes que súper de seco. Y bueno, habiendo hecho esta puntualización, comenzamos y vamos a abrir la cajita, ¿vale? La voy a abrir aquí con vosotros, si me dejan, porque se rompe el tey o el fiso. A ver si puedo por aquí despegarlo. Aquí está. No son muchas las cosas que vienen, ¿vale? Pero bueno, quería, tenía ganas de hacer un unboxing. Como podéis ver, aquí viene el catálogo, que bueno, luego si queréis os enseño, aunque sea la portada. Bueno, venga. Y como podéis ver, son poquitas las cosas. Os enseño esto de aquí, que es el Elixir iluminador este nuevo, de la gama Jordani Gold. Se supone que es un primer que nos ayuda a darle luminosidad a la piel. Y así, pues, hacer que también la base de maquillaje nos deje un acabado más luminoso y satinado. Costaba 12,95, si no recuerdo mal, que os voy a ver... Sí, 12,99, perdón. Que harán subido los centimillos y madre mía. Y bueno, lo dicho, esto de aquí, que por cierto, se va para Málaga, para mi paloma guapa. Que si me veis, pues nada, ya tengo aquí el paquetito. Os enseño el envase, es precioso. A mí los envases de Jordani Gold me tienen ganada. Y ahí veis el brillo que tiene el producto. Es que vamos, es una pasada. Tiene su dispensador. Y bueno, Oriflame lo define como Elixir Primer. ¿Vale? Se supone que es el Elixir Radiante. Y bueno, ya nos contarás, paloma, qué tal. Yo al final no me lo he pedido, que pensaba pedírmelo, pero al final no lo he cogido. Otra cosita que venía en el catálogo de ofertas para socios son estas toallas, que son de toallas de tocador, ¿vale? De las pequeñitas. Salían a 2,39, 2, ¿vale? Las vamos a abrir a ver qué tal vienen. Son así en un tono borgoña muy bonito. Y vienen súper bien presentadas. La verdad es que están muy bonitas. A mí es que me encantan todas estas tonterías, la verdad. Más cositas. Por aquí tenemos uno de los nuevos geles íntimos de la gama Feminelle. Este en concreto es de flores de orquídea. Flores de orquídea. Y sale a 7,99. No es que sean baratos, la verdad. Pero estos geles la verdad es que van muy bien. En productos terminados, que tendréis el vídeo antes que este, pues ya os enseño que he terminado uno, que es el de Magnolia. Y bueno, este supongo que irá igual de bien. Además, huelen bastante bien. Por aquí os enseño que también venían en el folleto de ofertas los polvos translúcidos de la gama The One, ¿vale? Que son los Blows Powder. Y bueno, vienen así presentados en la caja. Como podéis ver. ¿Vale? El polvito es blanco, pero luego en la piel son translúcidos. Estos los he tenido yo. Y la verdad es que sellan súper bien la zona. La dejan a terciopelada. No sacan brillo hasta partir de cierta hora. Salían a 5,99. Así que estaban súper bien de precio por 6 euros. A ver, qué más cosita. Bueno, tengo por aquí el complejo antioxidante de la Axtaxantina. ¿Vale? Que son unas pastillitas, como bien sabéis los que conocéis Oriflén, que sirven para ayudarnos al tema de fortalecer la uña, fortalecer el cabello, darnos más actividad. Es decir, ayudarnos con el cansancio. También nos ayuda a que la piel luzca más luminosa, más cuidada. En fin, muchas cosas. Tengo que decir que el envase, la verdad es que viene bastante más pequeño que el del complejo multivitamínico, pero la cantidad de pastillas también es menor, ¿vale? El complejo multivitamínico tiene 60 pastillas y este 30. Es decir, que tiene la mitad. Pero son cosas diferentes. Así que, bueno, no es para mí, es para una clienta. Así que ya me contará qué tal le ha ido y ya os trasladaré su opinión. Me he cogido este catálogo, sí que sí. El bálsamo labial de Minnie, que bueno, soy una adicta a las cositas Disney y me pareció súper mono este bálsamo labial. Como podéis ver, el packaging ya es una monería. Y bueno, el envase en sí, pues más de lo mismo. Esto termina borrándose, la verdad, con el uso, pero está súper chulo. Y salía a... A ver si os lo digo. A 3.99, ¿vale? Bueno, es un bálsamo labial en barra, pues típico. Ya lo habréis visto. Huele a fresa, mmm, súper bien. Huele como a chuche. Me huele súper bien. Así que bueno, lo echaré al bolso, porque esto tiene que ser visto, pues, por todo el mundo. Y bueno, más cositas. Esto, por último, es el collar Clay, creo que es. Se supone que es un collar. O no sé si unos pendientes, no sé exactamente. A ver, vamos a ver. Sí, son unos pendientes. ¿Vale? Son esos de ahí. Y bueno, no los voy a sacar, porque no es para mí, no quiero liar la parda. Ahí está, ¿vale? No recuerdo exactamente cuáles son, solo puedo decir que salía sobre los 2.69. Y bueno, poquito más, la verdad. Bueno, ahora lo meteré. Ya viene, pues, eso. La factura, el barán, el folleto donde vienen los ingredientes, etc. Os voy a enseñar la portada del catálogo, para aquellos curiosos. Y en el próximo vídeo, pues, seguramente hagamos la revisión del catálogo número 12 de este año 2018. Que es este de aquí. La verdad es que viene súper colorido. Y me encanta. Y bueno, pues, nada más. Esto sería el unboxing que tenía que enseñaros. Espero que, aunque sea cortito y con poquitos productos, os haya gustado. Me regaléis un like si ha sido así. Os suscribáis. Y lo más importante de todo es que, si queréis que YouTube os notifique mis vídeos. Es decir, la subida de mis vídeos, cada vez que suba uno, pues, le deis a la campanita que tenéis en la parte de abajo, ¿vale? Porque si no, no os van a avisar y no lo vais a poder ver o llegaréis tarde, etc. Así que, nada, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!